que tomamos contacto telefónico, nos metemos en el tema deportivo, entre otras de las actividades que se van a programar para este fin de semana, está el tema del ciclismo, se viene la quinta Crespo Racedo, May Evelisco está del otro lado, May, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Hola Mauricio, buenas noches, ¿cómo te va? Un saludo a toda tu audiencia y acá preparándonos para recibir el ciclismo este fin de semana nuevamente en Crespo. Sí señor, quinta edición, contame en qué detalles preparativos están y con qué competidores de qué provincia vamos a estar observando. Sí, mirá, vamos por la quinta edición, ya desde el 2011 que venimos trabajando y la competencia en sí ha ido creciendo mucho y hay muy buenas expectativas, esperamos gente de Córdoba, me han confirmado de la zona de Reconquista, de Santa Fe, de Santa Fe Ciudad, de Buenos Aires, de Rosario también, esperamos la presencia de tres campeones mundiales que van a venir a compartir con nosotros esta mañana de ciclismo aquí en la ciudad de Crespo. ¿Tres campeones quiénes son? Daniel del Barco, campeón mundial, doble campeón mundial en Manchester el año pasado, Diego Rocío que fue ganador también de esta prueba el año anterior y Matías Bulino de San Carlos también va a estar aquí, que son los tres campeones mundiales. Más allá de un par de campeones argentinos, recién el fin de semana anterior se conservó en San Juan un chico de acá de Paraná, Nicolás Rubatino, quien también se va a hacer presente y va a competir en nuestra carrera. Exacto. Contame, May, y contale a la gente qué horarios se están manejando. Digo, también para ir a ver, para tener en cuenta el tema de la circulación por la ruta, más o menos cómo es el organigrama de la competencia. Sí, mirá, nosotros vamos a estar arrancando, ocupando toda la mañana del domingo. Las competencias en sí van a empezar a las 8 y media de la mañana y lo que tenemos programado son tres carreras, o sea, a las 8 y media largaría Master C y D junto con Damas. En categoría Damas vamos a tener competidoras de, muy posiblemente, porque les quedaba cerrar unas cosas, de Colombia y de Chile, que están entrenando aquí en Argentina, con el equipo Shimano Lady, que fue un equipo que salió segundo por equipos en el Tour de San Luis Femenino, así que posiblemente las tengamos en Crespo, no está confirmado, pero es muy posible que vengan. Después tendremos promocionales y juveniles a las 9 y media de la mañana, y cuando terminen esas dos competencias se largará la categoría Master A y D. Cada una de las carreras o de las competencias que se van a realizar son ida y vuelta a racedo en dos oportunidades, o sea, completando 44 kilómetros aproximadamente, y la última, la categoría Master A y D, serán tres vueltas de 66 kilómetros aproximadamente el recorrido. Te aclaro que es siempre para ciclistas federados, ¿sí? Sí. A la Asociación Ciclista de Entre Ríos y por ende a la Federación Ciclista Argentina de Pista y Ruta. Uh-huh. Lo que queremos recalcar es que la gente que circule en ese momento será una ruta abierta, no va a estar cortada la ruta, le pedimos precaución por cuidado al ciclista sobre todo, que puede ser más perjudicado en que suceda algo, y invitar a toda la gente que nos acompañe, que tenga en cuenta que es un espectáculo muy lindo de ver. El tema organizativo, pero esto arranca a las 8 y media del día domingo, se va a extender durante toda la mañana para tener en cuenta a la hora de circular, es una competencia para federados, de modo tal que está el acompañamiento de las federaciones entre Riana, de la Asociación de Ciclistas también, y una competencia de mucho nivel, tres campeonatos del mundo, ni más ni menos, estarán allí, estarán aquí en realidad, en la Crespo Racedo, quinta edición, y también quedaba simplemente para remarcar el apoyo que hay de los sponsors para todo esto en cuanto a la competencia, sabido es que lleva un dinero para que todo salga adelante, para que se sientan bien los que vienen a competir a la ciudad de Crespo, y bueno, también es importante, digo, el sponsoreo que tiene esta competencia.